Segundo video, propuesta de valor. Vamos que se puede con todo, si no para qué. Vamos a proyectar entonces el segundo video para que vayamos entendiendo y comprendiendo la naturaleza de una propuesta de valor. Bien, continuemos. Tenemos que existen más de 30 elementos de valor o atributos de valor fundamentales en sus formas más esenciales y discretas que se han descubierto respecto a lo que las personas requieren, que es la explicación racional respecto a toda su emocionalidad, a su conducta y a los problemas que resuelven. Primero, tenemos que resolver la funcionalidad. Luego, la emocionalidad que se desee. Luego le cambia la vida y finalmente tenga impacto social porque las personas empiezan a hablar con otras personas respecto al cambio de vida que han tenido. Entonces, estos elementos de valor se conjugan en una pirámide. Siguiendo la pirámide de Maslow, que la hemos visto ya. La base fundamental es la funcionalidad. Significa que las personas tienen que tener menor esfuerzo, tienen que tener menos compleja su vida. Entonces, cuando empezamos a diseñar los elementos de valor, de una propuesta de valor, debemos primero alcanzar el primer nivel. Ahorrar tiempo, simplicidad, que permite reducir el riesgo, organizar, integrar, conectar, reducir esfuerzo, evitar molestia, reducir costos, mejorar la calidad, la variedad, el atractivo sensorial. Hay distintas funcionalidades que son muy importantes tener. Luego, el segundo nivel que tenemos que alcanzar tiene que ver con el deseo. Si la propuesta de valor no calienta, no lo desea, no emociona, no tiene impacto emocional, entonces no hay una atracción respecto a lo relevante que puede ser desde la emoción para el usuario o el cliente. Y aquí tenemos el bienestar, el valor terapéutico, el entretenimiento, atractivo, proporciona acceso, reduce ansiedad, me premia, nostalgia, diseño, estética, valor distintivo. Son atributos de valor que debemos tener en nuestra propuesta para poder llegar al siguiente nivel, funcional, emocional y cambio de vida. Cuando logramos el cambio de vida, generamos un cambio de conducta. Y al generar un cambio de conducta, por supuesto, la persona nos vuelve atrás y transfiere valor cuando realmente el beneficio cuantificable es mayor que el costo de adquisición de ese beneficio. Y luego genera la última parte de la pirámide, que es el impacto social. Muy, muy importante llegar al máximo nivel. Cuando llegamos al máximo nivel, generamos una compra de la gente porque genera impacto en la sociedad. Ahora, todo proceso de desarrollo de una propuesta de valor implica cambiar la vida. Comprender el arquetipo cliente, generar este doble engancho, valor agregado, más valor añadido, para resolver las frustraciones y entregar alegría y simplificar la vida. Toda propuesta de valor debe simplificar el esfuerzo y debe ser deseable. Primero, la funcionalidad, la fiabilidad, la usabilidad y la capacidad que le da a la persona para tener una mejor calidad de vida con la solución que estamos entregando. Y por sobre todo, debe ser placentero, debe ser deseable. Estos son la base de los atributos de valor que tiene que tener nuestra propuesta para generar el efecto wow. Entonces, cualquier propuesta de valor es muy importante partir desde que todas las personas con sus problemáticas tienen poca felicidad, tienen mucho esfuerzo y su vida es compleja. Y lo que hacemos primero es hacer que su vida sea más funcional, confiable y usable. Eso lleva al siguiente nivel que implica que sea deseable, lo emocione. Luego la gente aspira a una mejor calidad de vida producto de los atributos de valor que le hemos entregado y finalmente genera inspiración, genera impacto en nuestras personas. ¿Por qué? Porque su vida hoy día es más simple, menos esforzada y mucho más feliz. Cuando esto pasa, entonces, mi negocio arranca, arranca mi propuesta de valor, las personas transfieren valor. Entonces, muy, muy importante entender. Ahora, hay atributos de valor que son cualitativos y otros son cuantitativos. Los cualitativos como la novedad, la personalización, la externalización, el diseño, la marca, el estatus. Cuantitativos como el rendimiento, el precio, la reducción de costos, la accesibilidad, la comodidad, la utilidad. Hay distintos elementos de valor que conjugan parte de nuestra propuesta de valor que son los elementos que deben tener funcional, emocional, cambio de vida, de impacto social. Estos distintos atributos de valor en la ecualización que yo entro en sintonía emocional con mi cliente, que le resuelvo sus dolores, le genero alegría y quedo en una ecualización emocional para generar retención de mi cliente. Y esto es muy importante, este proceso de ecualizar mi propuesta de valor, es el proceso que yo hago con mi solución, con el prototipado y voy ecualizando y co-creando para que genere impacto emocional, para que la emoción le diga a la razón haz lo que tienes que hacer que es transferir valor producto que el beneficio cuantificable es mayor que el costo de adquisición. Tenemos los atributos de valor genérico, todo lo que puede tener la competencia, pero lo que nos va a diferenciar y va a ser nuestra ventaja injusta, estos que son atributos de valor diferenciadores de nuestra propuesta, es por qué las personas nos van a comprar, por qué estos atributos diferenciadores finalmente son los que resuelven la principal dolor, la principal frustración, la principal alegría, el principal trabajo, que configuran parte de nuestra propuesta de valor. Por eso es que tenemos que identificar estos elementos de valor diferenciadores, porque son la base de nuestra propuesta diferenciadora de valor a diferencia de la competencia. ¿Qué buscamos? Generar efecto wow. Cuando generamos este enganche que se llama solución mercado, la gente cambia la conducta, porque dice, wow, esto resuelve mi problema, esto no es lo mismo que me da hoy día mi actual proveedor, ¿cierto? Entonces, yo me voy a cambiar porque esto resuelve, se ilusionan con la nuestra valor, porque están dispuestos a pagar, porque justamente llega hasta el máximo nivel, hasta la inspiración y hasta la aspiración. Entonces, es lo que tenemos que desarrollar, es lo que tenemos que comprender, este es un trabajo minucioso que hemos desarrollado a partir de diagnosticar el problema, desarrollar la ideación y luego prototipar y luego ir viendo cuáles son los elementos de valor más relevantes que generan este efecto wow. Una propuesta de valor es súper sencilla, implica primero, la solución, implica que ayuda al cliente a resolver tal problema que lo tenemos, que quiere resolver tal trabajo, tal esfuerzo, y que haya atributos de valor de frustración, que resuelve su frustración y genera alegría como otro atributo de valor a diferencia de la competencia. Ya vamos a ver ejemplo más adelante en los videos que siguen, toda esta importancia de comprender esto. Veamos un ejemplo de la propuesta de valor. Tenemos justamente que por qué la gente me va a transferir valor, por qué la gente me transfiere valor, tiene que ver con nuestro producto, nuestra solución, ser digital, este es un programa que estamos por lanzar, ayuda a los empresarios que quieren aumentar sus ventas para su principal frustración, sobrevivir en la economía digital y aprovechar la abundancia digital para su negocio, a diferencia de lo que entrega hoy día los organismos del Estado que apoya, ¿cierto? Pero no con toda la potencia y el valor que requieren, porque finalmente descubrir la necesidad y el deseo y descubrir por qué las personas van a transferir valor resolver ese problema, esos insights, es porque la gente está dispuesta a cambiar. Primero, eliminar la frustración, ¿cierto? A través de atributos funcionales, luego emocionales, ¿cierto? Luego, cambio de vida y aspiración. Es muy importante comprender toda esta lógica asociada. Ahora, ¿cuál es la base de una buena propuesta de valor? Debe ser clara y fácil de entender, comunica directamente el resultado que obtendrá el cliente, explica por qué es mejor y diferente de la competencia y debe leerse y entenderse en cinco segundos, ¿sí? Esto es súper, súper importante. Entonces, ¿cómo nuestro producto o servicio resuelve el problema y mejora situaciones? ¿Cuáles son los beneficios concretos que puede esperar nuestro cliente y por qué nuestro cliente debería comprar nosotros a diferencia de la competencia? Esos son los componentes que debe tener una propuesta de valor. Así que, con todo el power, chicos, es muy, muy importante entender esto. Vamos en el segundo video, quedan otros tres videos. Así que, con todo el power, nos vemos en el siguiente video. ¡Jajajajaja!